Hoy estoy aquí pidiéndote perdido, quiero sentir tu presencia Hoy quiero adorarte siempre, quiero entregarte mi corazón Señor te pido fortaleza, hoy te pido tu amor Yo quiero marcharme contigo, hoy reconozco mi error Señor, quiero sentir tu presencia Hoy quiero entregarte mi amor Tú fuiste destrozado Y moriste en una cruz por mí Señor, te pido perdón por haberte fallado muchas veces Pero, pero hoy, hoy reconozco mi error Te amo Dios Hoy estoy aquí pidiéndote perdido Señor, quiero sentir tu presencia Hoy quiero adorarte siempre Quiero entregarte mi corazón Señor, te pido fortaleza Hoy, te pido tu amor Señor, yo quiero marcharme contigo Hoy reconozco mi error Señor, quiero sentir tu presencia Hoy, hoy reconozco mi amor Hoy, hoy reconozco mi amor Tú, tu fuiste destrozado Y moriste en una cruz por mí